Tras valorar las pruebas y el presunto peligro de fuga del acusado, la jueza Ilka Méndez retuvo al payaso que ya no tiene disfraz en la cárcel, Rafei Hombres. Se me acusaba sobre una red y la persona dijo que yo no tenía nada que ver y yo espero que la presa también se haga eco de eso porque todo lo que han dicho solamente son las cosas negativas. Las supuestas víctimas de Kelvin Núñez mantienen la versión de que este supuestamente los obligaba a realizar actos sexuales presuntamente amenazándolos con despedirlos del programa de televisión que fue cancelado tras el escándalo. Pero es muy posible que el Ministerio Público solicite la declaratoria de complejidad con los nuevos casos o que apele. Vamos a discutir esta situación con el Ministerio Público. Si los hechos son verdad o son mentiras, se supone que deben partir de una investigación que la Procuraduría Fiscal de Santiago no ha hecho porque lo que ha hecho es tomar las versiones que han sido dadas por las presuntas víctimas y se ha aventurado a solicitar una medida de coerción sin haber investigado esos hechos. Mientras se le conocía la solicitud de medida de coerción, familiares y amigos del payaso estuvieron en el Palacio de Justicia de Santiago mostrándole su apoyo. Eso dicen, pero eso hay que verlo, eso hay que probarlo. Eso hay que probarlo. La Fiscalía estaría a la espera de tres denuncias más contra Kelvin Núñez para unirlas a la acusación en su contra. Esta medida de coerción a cumplirse en la cárcel Rafé y Hombres será revisada en este Palacio de Justicia cada tres meses. Caterin Díaz, Noticias S.N. ¡Gracias! ¡Gracias!